¡Hola! ¡Sin hacerme tantas cagadas a las 3 de la mañana por suerte! Últimamente se las estuve haciendo a mi hermano Pero no importa En el caso de hoy me voy a ir a dormir a las 3 de la mañana O sea, cosa perfecto para mí Y nada, voy a dejarlos con Benja A ver qué anda haciendo de él Vamos con él ¿Qué onda guacho? Bueno, hola a la gente del canal de Lola Es muy raro saludar así Pero bueno, para los que no me conocen Yo soy Benja El Virgo para algunos Vos sé que no la pones más Benja Bueno, en realidad para todos Y lo que yo estoy haciendo en estos momentos Entonces estoy cortegrabando para YouTube Que voy a hacer helado de dulce de leche Que probablemente cuando suba este video Lola ya esté subido Así que después de ver este video Y de darle like a este video Anda a ese video y anda a ver si te pinte Si no te pinte está bien amigo, está bien Está todo bien amigo, está todo bien Y bueno, acá tengo la leche Acá tengo la crema Y acá tengo el dulce de leche Para empezar con el heladito de dulce de leche Sí, sí Bueno guacho, acabé de poner el dulce de leche acá Para empezar con nuestro helado de dulce de leche Espero que salga bien esto Bueno, ahí lo estoy mezclando Para que se haga la mezcla de la crema Y de la supuesta dulce de leche Bueno, acabé de poner la leche Y quedó muy Muy líquido Bueno guacho, ahora cerramos el freezer Y mañana a la mañana me despierto Para ver qué onda Buen día Gente, me acabo de la tarde Son las 3 de la tarde ¿Qué carajo? ¿Qué me pasó? Yo en cuarentena tengo los horarios recambiados O sea, literalmente me duermo re tarde Y me despierto re tarde No me sorprende tanto levantarme tarde Pero tan tarde, boludo Son las 3 de la tarde Yo me solía levantar a la 1 Me parece muy raro Que no me hayan venido A levantar mis pavos para almorzar O sea, me estoy preocupando Así que ahora voy a ir Me voy a lavar la cara A los dientes Así que primero vamos al baño A hacer mi morning routine No, 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 no Tengo un sueño De la madre, boludo Y bueno, nada Gente, yo ahora me voy a ir A ver qué onda mi familia Tipo, mi papá Mi mamá, mi hermano Y nada Los dejo con Menja A ver qué anda haciendo él Así que vamos con Menja Bueno, buen día Recién me acabo de levantar Y tengo que subir un video Hoy día sábado Para mi canal Que es el del helado Que vieron ayer Y nada Ahora le tengo que meter pata A editarlo Y a terminar de grabarlo Porque ni terminé de grabarlo Así que bueno Vamos a ver A ver si llego Y si no llego Bueno, ya fue amigo Dejo YouTube Ya Bueno, acabé de terminar de grabar Para mi canal de YouTube Y ahora me voy a ir a editar Y acá están los helados El de leche Y el de dulce de leche Así que si quieren ver Cómo me quedaron Quedó bien mi canal Nada Vayan a ver el videíto Meto el chivo nuevamente Así que nada Eso Y ahora tengo que irme a editar Ya corriendo Porque si no no llego Bueno, gente Volví yo Nada Está Pablo Loto en el fondo Estoy almorzando Hace unas 4 de la tarde O sea, almorcé Re tarde Así que nada Gente, ahora los digo Con Menja A ver qué anda haciendo él Bueno, guacho Ahora estoy paseando Al perrito Ay, todos los videos Pasean al perrito Vení, coquitos Bueno, no le importó Mucho que digamos Pero bueno Estoy paseando al perrito Está No, estoy lleno de mocos Bueno Está lloviendo Che, lo Te hice aparte borrala Porque voy a quedar Rasceros Bueno Nada Está lloviendo Está hermoso el día Y mucha gente Puede estar diciendo Amigo Casi está saliendo En cuarentena Bueno, igual ya lo dije En el anterior video De que sí se puede sacar El perrito Y bueno Acá está la plaza Obviamente vacía Pero bueno Voy a estar paseando Coquito Traje las bolsas Amigo Sáquenlo con las bolsas Porque si no Dejan la caca De hecho Hay una casa acá Que empecé a usar bolsas Yo antes no usaba bolsas Lo admito Soy una mala persona Pero yo antes no usaba bolsas Y las empecé a usar Porque siempre que Coco Pasa por una casa Cuando cagaba Una vieja salía Y me retaba Y estaba bien Amigo Me retaba Pero además La forma Era corte ¿Qué haces Pendejo de mierda Levanta las cacas De tu perro Tenía razón Pero no era la forma Pero bueno Bien Guacho ¿Cómo andan? Escúchenme No, yo tengo esto Miren El día está horrible No, no estoy afuera No estoy descumpliendo la condena Estoy yendo de casa en casa Estoy yendo de casa a mis papás Tengo unas berenjinas Boludo No saben Tipo A mí una youtuber Me pidió que le mande un video Probando una comida Que no me gusta Le mandé probando berenjinas Casi vomito Boludo Todo porque la quiere No, bueno Pero ahora voy a Dejar las berenjinas En el aire Y me voy a ir a hacer Un postre Tipo Ricky Ricky Así que les voy a mostrar Cómo hago el postre Que me encanta Y capaz a ustedes les guste Y lo puedan hacer Así que Vamos a hacer el postre Bueno gente Para este Ricky postre Necesitan una fuente Después Oreos Bananas O si no les gusta La banana Fruta Que le guste Y si no le quieren poner fruta No le ponen fruta Es opcional Después dulce de leche Casan creme Y ahora les muestro A los demás La van a cortar Así tipo En rodajitas La gente Cuando terminan De cortar Las bananas Van a agarrar La crema Esta Y tipo Van a Va la crema El polvo Van a echarlo Y acá en las instrucciones Dice que necesita 125 mililitros de leche Y batiz Entonces Estirar esto Que esto sería Como el azúcar La leche sería Como la crema Por decir así Para reemplazarlos Y batiz Si no tienen esto Crema y azúcar Y listo Y ahí Gente ahí Se están formando Vean Bueno guacho Nada Acá vamos a echar El casan creme Y el dulce de leche Tiene que dar tipo La mezcla De la choclo torta O he tirado Esa La de la choclo torta Así que nada Es literalmente Esa mezcla Así que la vamos a hacer Que tiene crema Acá las que no La fuente La crema Esto Y el dulce de leche Van a casan crema Así que ahora Vamos a empezar A poner pisos acá Primero vamos a triturar Oreos Así tipo A ir por capas Ahí hay que empezar A triturarlas Así que al piso De abajo Todo triturado Bueno gente Así quedaron las oreos Trituradas Ahora vamos a poner crema Banana Dulce de leche Mas oreo Y así justivamente Bueno gente Ahora van a colocar Las bananas así Tipo Como por capa Miren gente Ahí ya está Vamos a poner Esa capa De dulce de leche Y casan crema Bueno gente Y ahí finaliza La torta Riqui riqui Súper rica Y ahora va A la heladera Bueno gente Y nada Les paso a contar Que estoy paseando A mi perrita Y nada No estoy escumbiendo La cuarentena Porque o sea No me estoy yendo A la loma del culo Tipo Estoy dando Solo una vuelta Por acá Y nada Acá está Mi bebita Y bueno Como es esto Me estoy quedando Sin batería Y tengo miedo Así que Tenía miedo De la charla No es que se está Haciendo de noche Boludo hace un frío Hacen 3 fucking grados ¿Entienden eso? 3 grados Me estoy cagando de frío Y la perdí a mi perra Acá Vení Vení La vieja confiable Bueno gente Ya la paseo lo suficiente Me estoy quedando sin batería Ya llegué a mi casa Así que nada Gente Voy a ver Que anda haciendo venja Así que los dejo con él Bueno en esta parte del video No van a estar viendo nada Tipo literalmente Bueno Esperen que me acerque Un poco más A la luz De la calle Bueno Se me rompió La luz del cuarto Y podría estar Teniendo una luz Cortacala Que uso para grabar Pero dije No va a ser más natural Más lindo Así a la luz de la luna No pero bueno Se me rompió la luz del cuarto Ya son tipo las 8 de la noche En un rato voy a estar comiendo Me tengo que ir a bañar Así que nada Les quería comentar esto Se me rompió la luz del cuarto Y todo mal Estoy viviendo en la oscuridad Pero yo creo que está bueno Porque voy a tener Siendo como Batman Bueno Las voy a aprovechar Para mostrar lo que vendría a ser Mi cuarto Bueno Acá tenemos el escritorio Porque Porque mi cuarto Cada vez está Está en peores condiciones Acá tenemos una luz Hay una luz rota Hay una calefacción Para calentarnos Acá un ventilador Porque si tengo Calor Una guitarra Un bajo Mucha ropa Mucha ropa Este estante Es lo más digno De todo el cuarto Acá hay un amplificador Bueno para el baje Mi cama Que está un poco desordenada Y ahí hay un poncho Y acá está Goku Y hay un cartel Que no te rinda Así como que Cada vez Es más precario Mi cuarto Pero Puede que en algún momento Lo ordene No sé Es como que A mí me gusta Me agrada Es como simpático Aunque también Me gustaría saber Vos que estás haciendo En vez de estar mostrando Mi cuarto precario Por cierto Mirá Tengo chocolatitos En mi cuarto Algo que vos Seguramente no tengas Te recabió ¿Qué onda gente? Bueno volví yo Les cuento Estoy acá con Mi perrita Estamos acá Aburridas ¿Qué decía? Bueno nada Ahora voy a ir a bañarme Así que Let's go Bueno gente Acabo de terminar de bañarme Como pueden ver Ahora vamos a ver Qué onda Que está haciendo Benja Así que los dejo con él A ver qué anda haciendo Bueno guacho Yo me terminé de bañarme Tendrán que creer Porque no me iba a grabar Bañándome de nuevo Porque ya como que Lo hice tres veces Así que nada Me terminé de bañarme Y todavía no comí Y nada Y acá está Mi hermano Decí olis lolis Olis lolis Olis lolis Bueno probablemente Lola me mate Porque no grabé Casi nada de mi día Pero lo que importa Es que hoy me bañé Y hoy estoy muy contento Porque me bañé Y para festejar Acabé de pedir comida Porque para mi familia Y todo es corte Un gran logro Que yo me bañé Y ahora voy a estar mostrando No sé qué voy a estar mostrando Tengo que ver Qué voy a estar mostrando Porque ahora solamente Voy a comer Y no los quiero aburrir Y no quiero que me vean Simplemente comer Pero lo importante Y la buena noticia Pedido ya Confirma tu pedido Genial Y lo importante Y la buena noticia Es que me bañé Bueno guacho Bueno gracias Lolita Por invitarme a tu canal Te quiero muchísimo Estoy yo acá jugando Unos minecraft Acá debemos ir Por cierto Por estar grabando esto Pero no importa Nada los quiero mucho Gracias por ver el videaco Vean todos los videos De este canal Porque realmente Se lo merece Se lo merece Se lo merece Y Lola me acabo de poner Ok jajaja Seguro porque tardé En enviarla en este video Bueno los quiero mucho Y tomen agua Y bueno gente Hasta acá el video Espero que les haya encantado Si fue así No olviden dejarme Un gran like Si quieren más De estos vlogs Dejenlo en los comentarios Si es que hay comentarios Y bueno Benjamil gracias Por haberte pasado por el canal Te quiero mucho Y bueno La verdad que Quedó muy bueno el video Y lo re disfruté Ahora así que Muchas gracias por pasarte Y si habéis visto este video Fue porque te interesa Y te van a interesar Todo lo demás Así que suscríbete A la luz de seguimiento A mis redes sociales Que van a estar reaccionando Al final del video Activar la campanita Si no te perdes Ninguno de mis videos Y nos vemos En el próximo Los amo Chau